...teniendo bastantes ingredientes que tienen que ver con la separación, porque la madre de este escándalo es la separación de Guillermina Valdés y Marcelo Tienen. Y a partir de ahí, los hijos entenados, nuevas parejas, novios futbolistas que aparecen, novios Instagramers que aparecen, influencers, nada. Ella sigue diciendo que está soltera, que no tiene novio. Y el 10 de marzo está acá, Guille. Fanta, dos días, da la vuelta de la esquina. Correcto. Inventale algo, inventale algo para el 10 de marzo. Blanquea, blanquea, blanquea. Pantera puso una fecha, desnude la fecha Pantera. Y bueno, una de las que desató todo fue la aparición en televisión, en el programa LAMP de Cande Tinelli, cuando habló de los hijos de Guillermina Valdés y les dijo desagradecidos. Desagradecidos. Después Dante Ortega hizo un posteo escrito, una historia de Instagram, donde dijo, bueno, todo... Que nunca hablaría mal de los hermanos de Lolo. De los hermanos de Lolo, que nunca hablaría mal. Y ayer hizo un vivo de Instagram. No contento. Porque todos que dijimos, se quedó con... Ya está. Canelco, ya está. El chico había escrito, no suelo meterme en cosas mediáticas, solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo, por Candelaria, que dijo que él y sus hermanos eran unos desagradecidos, porque el Nelly les daba todo, ellos le vaciaron la heladera y no dijeron gracias. No dijeron nada. Bueno, ahora yo estaba cuidando de una milanesa el chico, en el cuarto de él. Y hizo un vivo de Instagram. Porque uno dijo, después de esto ya está. Y sí, no, pero él sabe qué pasa. Si no le gusta la cosa mediática. No le gusta la cosa mediática, pero ¿sabés qué pasa? Hay que decir lo siguiente, él estaba hablando de sus cosas, su intimidad. Haciendo un vivo hablando de su intimidad. Haciendo de su vida. Sus cosas. Pero le empezaba a decir, ¿qué pasa con Cande? ¿Y le vas a contestar a Cande? ¿Viste lo que dijo Cande? Y contestó. Y la gente, la gente que te... Pinchaba, pinchaba. Y la pinchas así. Porque tenemos cronistas en cada uno de los seguidores. Claro. Cada uno de los seguidores. El pionero. Bueno, vamos a ver qué contestó cuando le preguntan por Candelar y todo ese puterío. Dante Ortega en vivo en Instagram. Yo no me llevo mal con nadie, chicos. Después si otras personas se quieren llevar mal conmigo, tema de cada uno. Pero yo la mejor, siempre buenas vibras. La verdad que no me gusta hacer oídos sordos. Porque bueno, muchos me preguntan por este tema y quiero ser respetuoso. Pero yo de verdad, Posta, la mejor con Marcelo, con los hijos, Posta, tengo un gran respeto por ellos. Porque tenemos un... Por lo menos con los hijos de Marce tenemos un hermano en común. Y bueno, el respeto para mí siempre va a estar de mi lado, por lo menos. Eso quiero decir. Está todo bien. No voy a hablar de nada de lo que se dijo. Por una cuestión de que no, no quiero seguir fomentando un conflicto que no vale la pena. Él es así, él es así. Es divino. No voy a estar generando un conflicto porque no vale la pena. Pero hay cariño. Habló con esto. Amerita que alguien conteste. La verdad que habló muy bien, muy correcto. Pero bueno, tal vez con el posteo ya estábamos. Insisto yo. Bueno, pero le preguntaba a la gente. Quiso contestar a la gente. Y si no, no lo teníamos pasada. Y no, y nosotros que capturamos esas imágenes. Claro. Es muy amoroso. Dante es muy amoroso. Muy amoroso. Un chico de divino. No trabajó en su momento en la estructura de tomar. Dante no recuerdo, Dante. Estaba ahí dando vueltas también. No, y si el hijo de Marcelo, el más grande. Dante también dice que estuvo con su productor. Pero Dante no recuerdo. Si él y lo dice, debe ser. Porque él y sabe. Dijeron que se recuperó, pero no estuvo mal de los intestinos y recuperó. Ay, menos mal. Ay, el grote estaba lleno. Se iba a divorciar. La alegro, la alegro. La alegro, la alegro. La alegro, la alegro. Yo tenía un esfuerzo. ¿Por qué fue esto? ¿Por qué fue esto? Es más, recuerdo que alguna vez en algún programa al aire, Marcelo lo mostró. Lo mostró. Puede ser, puede ser. No me lo acuerdo bien a Dante. No tenían bien en claro si hacía o no algo de un programa, pero sí se lo veía ahí y iba habitualmente. Sí, iba, iba. Las nenas también, mucho. Claro, las hijas también. Y sobre todo cuando Guille fue también jurado. En esa época también. Contó Dante también en este vivo que hoy tienen asados en los ortegas, porque el cumpleaños es de palito. ¿Quién cumple? Ay, palo, palo. Así que lo que son esos asados. Si no me equivoco son 81 o 82. 80 mil. 80 mil palos. ¿Quién era la primavera? Le mandamos un beso a palo. Sí, nos encantaría. Ya tenés preguntar.